Bueno, antes que nada un saludo para todos. Hace seis meses ya sabía que el club América estaba interesado en mí. Fue una alegría bastante grande para mí saber que un club tan grande y tan extraordinario como es América estuviera interesado en mí. Así que bueno, ahora que se dio la oportunidad más abierta, con muchas más posibilidades de estar acá, elegí venir sin ninguna duda. Estoy muy joven, pero he vivido experiencias, la verdad que para mí muy bonitas. Son experiencias que se quedan en mi corazón, que elegí vivir desde muy joven. Gracias a Dios en las partes donde he estado, pienso que he hecho las cosas bien. Así que bueno, ahora me siento muy contento de estar acá, me siento muy feliz y trato de disfrutar este momento. Bueno, quiero ser alguien importante para el club, tratar de ayudar a cada uno de mis compañeros cada vez que me toque estar dentro de la cancha, darlo todo, dar el máximo de mí, hacer las mejores actuaciones y llegar a mi máximo nivel, que la verdad que eso es lo que voy a buscar. Que sigan alentando, que sigan apoyando, que tanto los compañeros como yo, ahora que vengo acá, vengo a dar lo mejor, vengo a dar el máximo, trataré de aportar goles, actuaciones y sé que con el favor de Dios así va a ser.